No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Sé muy bien que lo único que usted está buscando es vengarse de Arif. La venganza no será de esa forma. Yo estaba en la cocina. Hakann estaba conmigo. Me sujetó e intentó besarme. Estamos trabajando en lo de Osman. Creo que todo estará listo en dos semanas. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!